La organización Human Rights Watch acusó a las Fuerzas Armadas de Camerún de asesinar a 21 civiles este mes en una región disputada con los separatistas anglófonos. De acuerdo con Hilaria Legrosi, representante de la organización en África, los asesinatos fueron deliberados y tenían como objetivo castigar a la población sospechosa de albergar y colaborar con los separatistas. Asimismo, la organización dijo que estos crímenes deben ser investigados de forma efectiva y los responsables deben comparecer ante la justicia. El ataque ocurrió en la localidad noroeste del país, en Garbú, el 14 de febrero, y dejó 13 niños muertos, nueve de ellos menores de cinco años, así como una mujer embarazada. Las fuerzas gubernamentales dijeron que fue un acto desgraciado consecuencia colateral de la disputa. Desde 2016, iniciaron protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones, ex-colonias británicas, que decidieron unirse al Camerún francés, en rechazo a una supuesta marginación por parte del gobierno central que ha reprimido las movilizaciones. Desde entonces han proliferado grupos armados en apoyo a los separatistas que defienden la independencia de Ambasonia, autoproclamada en 2017.